Ayer un móvil de cable noticias se desplazaba justo en la intersección de Fernández Concha con Lurreos y fue en ese instante cuando se produjo un importante atropello de una mujer de unos 30 a 32 años. Pasamos a revisar las imágenes, se trata de Marta Ibacache Ibaceta que estaba cruzando la calle y se encontró con un vehículo Nissan B16, un colectivo que le impactó de forma frontal atropellándola y desplazándose un par de metros. Fue ahí cuando el personal de carabineros que estaba muy cerca del sector la asistió además de toda la gente que había alrededor de ella. Fueron minutos de bastante impaciencia por parte de toda la comunidad que veía que esta mujer estaba con una herida de consideración en sus piernas ya que le dolían de una gran forma. Eran unos momentos muy delicados en los que se demoró un tanto en llegar el servicio hospitalario, la ambulancia precisamente al lugar donde fue trasladada al hospital Claudio Vicuña. Esta mujer de unos 30 a 32 años de nombre Marta Ibacache Ibaceta se dirigía precisamente a su hogar desde el almacén que quedaba en la esquina de esta intersección y fue cuando le impactó este vehículo Nissan B16 colectivo que se estaba dirigiendo desde la calle Fernández Concha hacia la calle Luis y Reus en dirección digamos al hospital. Y el sol pudo ser uno de los factores trascendentales para que se produjera este impacto entre la mujer y el colectivo ya que al virar el automóvil negro no se pudo percatar de que esta mujer estaba circulando por el sector por el fuerte sol que seguramente le impactaba en sus ojos. Es cuanto tenemos para informar con el detalle de toda la información tendremos en ediciones posteriores. Es cuanto teníamos para informarnos. Despedimos Luis. Adelante. 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 Adelante.